A finales de enero, el guapísimo actor cubano William Levy nos dejó con el ojo cuadrado, al dar a conocer que su relación con Elizabeth Gutiérrez había llegado a su fin. Hasta el día de hoy, la actriz prefirió guardar silencio, pero ahora a través de redes sociales publicó un contundente mensaje, junto a una fotografía donde aparece toda su familia. Después de hacerse pública la noticia de su separación, ahora Elizabeth se escuda de todos los señalamientos y malos comentarios que ha recibido ella y William Levy. Elizabeth vuelve a demostrar que es una sola con el actor, y en este mensaje nos da a entender que lo apoya con todo y todo a pesar de lo que ha sucedido. Con sus propias palabras, en esta publicación Elizabeth escribió, Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación. No me alegro de a su persona, no lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él. Amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí. En este mensaje, con sus propias palabras, Elizabeth también agregó que no es nada fácil ser el blanco de muchísimos señalamientos, porque recordemos que ambos son personas sumamente famosas. Durante toda su relación, ellos han estado escuchando versiones y opiniones de personas ajenas, fanáticos, medios de comunicación, conductores y demás. Elizabeth quiso terminar su mensaje diciendo lo siguiente. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de atarde. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja, y ahí se va a quedar con nosotros. Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia. Como era de esperarse a los pocos minutos de haber hecho esta publicación, Elizabeth Gutiérrez recibió muchos comentarios de apoyo y consejos por parte de otras figuras famosas, incluyendo el de Lili Estefan, a quien mejor conocemos como La Flaca. Fue el pasado 27 de enero que William Levy se hizo tendencia en redes sociales al haber publicado en su cuenta de Instagram un mensaje en el que aseguraba que él y Elizabeth habían terminado su relación sentimental. Lo extraño fue que a los pocos minutos, William Levy borró esta historia, pero ya todos los medios de comunicación la habían hecho captura de pantalla y la habían publicado por todo el internet. A partir de ese momento, William Levy no volvió a mencionar absolutamente nada. Sin embargo, en una entrevista reciente, Elizabeth Gutiérrez aseguró que entre mujeres debe existir una regla, una norma, que debe seguirse cuando una mujer pretende involucrarse con un hombre que ya tiene pareja o tiene esposa. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.